El último partido del año y para nosotros era obligatorio irnos con un buen sabor de boca, con una victoria. Llevamos un mes de diciembre muy intenso, con partidos importantes en muchos frentes y vamos a terminar el año bien colocados. Y desde luego hemos solventado el mes, nos hubiese gustado todavía hacerlo mejor, pero con buena nota vamos a ver si para la temporada que viene con esta intención de estar en buen sitio en los momentos decisivos podemos afrontarlos para ganar títulos. ¡Gracias!